Es muy importante para mí en este y en todos los espacios dejar algo bien, pero bien claro, sobre todo para aquellos que, ya sabes, tenemos al tío que te dice ¡Ay, es que la violencia de género ahorita está muy de moda ese tema! No, no está de moda, siempre ha existido, solamente que ahora empiezan a señalarse los delitos y tenemos una mayor manera, una mejor manera de verbalizar esta clase de cosas. Es una problemática urgente que ni el fútbol ni los medios deportivos deben minimizar. Y para quienes digan ¡Ah, es que la política y el fútbol, los deportes y la política no se deben mezclar! Los invito a que vean lo que lanzamos en Versus y obviamente en nuestro videoblog en donde también hemos hablado de cómo se mezclan el deporte y la política. El pasado 25 de octubre, el futbolista de Chivas, Dieter Villalpando, recibió una denuncia por presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer durante una fiesta en la que también participaron otros futbolistas del Club Guadalajara. Y en este sentido, ¿cómo puede el fútbol contribuir a la prevención de la violencia de género? Esta es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque el deporte es un vehículo para muchas cosas, depende para qué lo utilicemos. Pero ¿qué se está haciendo ya en otras ligas y en la propia Liga MX? No únicamente para castigar estas situaciones, porque la vía punitiva es una, pero sobre todo para la prevención, que es lo más importante. Las leyes de Jalisco establecen que a la persona que cometa abuso sexual se le impondrá una sanción de uno a cuatro años de prisión. Suena poquito, ¿eh? Para arruinarle la vida a alguien más, pero bueno. Para no variar, futbolistas de la Liga MX se vieron ligados a un tema de violencia de género. Y esta vez no fue nadie de la América o de Pumas, oh sorpresa. En esta ocasión fueron jugadores de chivas. Y para que ni se arranquen, ay, es que cuando le vas a las chivas, hablas bien de las chivas y a la América, me vale madres. Siempre que alguien violente a otro ser humano, y en particular alguien que venga de un grupo históricamente vulnerado, lo voy a mencionar. Y en este caso, Dieter Villalpando, Eduardo Lachófis López, que ya, híjole, con ese apodo, Alexis Peña y José Juan El Gallito Vázquez. Es importante decir que no se deben minimizar estos hechos, nombrándolos como temas de disciplina, extracancha, como muchos medios lo hicieron, indisciplinas. No, esto constituye un delito, por lo menos lo que hizo Villalpando. Lo de los demás puede considerarse una indisciplina, pero pues ya son muchas, ¿no? Tras la denuncia, las autoridades correspondientes iniciaron la investigación en contra de este futbolista. ¿Y qué hizo Chivas? Tanto a Mauri Vergara como Ricardo Peláez suspendieron y colocaron como transferibles a los involucrados. Con lo de Villalpando directamente, bueno, a Mauri comentó, está completamente desligado del Club Deportivo Guadalajara y mientras yo sea el presidente de este club, aseguro que nunca va a volver a utilizar la camiseta de Chivas con nosotros. También tendremos que ver cuántos equipos se quieren pelear por estos jugadores. Ahí andan como buitres. A pesar de la respuesta de Chivas, el código de ética de la Liga MX no ha sufrido una modificación alguna desde 2017. Seguimos con el discurso de no toleramos corrupción ni violencia en nuestro deporte y nos dirigimos hacia todos y a todas con respeto. ¿Qué? Entiendo el punto, pero me parece que hay que ir un poquito más allá. Está un poquito escueto, ¿no? Es claro que ante las necesidades sociales, tanto clubes como Liga y Federación deben adaptarse y buscar nuevos mecanismos para evitar la violencia de género. ¿Y qué se está haciendo en otras ligas que podría adaptarse a la Liga MX? En 2020, en Argentina, diversos clubes crearon espacios de género y o protocolos de prevención y acción institucional contra la violencia de género. Y ojo, ¿eh? Las violencias se articulan de maneras muy distintas. No tiene que terminar alguien golpeada o muerta para que hablemos de violencia porque ese es el último escalón. Hay todo tipo de violencias. Por ejemplo, despedir a mujeres embarazadas, el acoso y el hostigamiento sexual, la violencia económica. Es importante mencionar que esto, lo que sucedió en Argentina, fue impulsado por integrantes del área de género de Vélez Sarsfield y de las agrupaciones Racing Feminista y Feminismo Xenésia, igual que en Gimnasia y Esgrima de la Plata, en donde también hay un área especializada de género. Para Paula Ojeda, directora del área de violencia de género de Vélez Sarsfield, es muy importante que se armen estas áreas, y cito, porque es el mecanismo para ir reconociendo los derechos de las mujeres dentro del ámbito de los clubes del fútbol, donde el machismo es muy marcado. En algunos clubes cuesta más, en otros menos, pero es un avance para llegar a la igualdad y a la paridad de género. Un ejemplo de esto lo encontramos en los contratos de los futbolistas, donde se incluye una cláusula por la cual se puede rescindir el mismo en caso de violencia de género o discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de género. En Chile y en Colombia van por este mismo camino. En Chile se busca incluir en la ley del deporte la obligación de las organizaciones deportivas de elaborar y adaptar un protocolo para luchar en contra de la violencia de género. Por su parte, el gobierno colombiano desarrolló un protocolo de prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte. En Colombia, el gobierno ya metió su cuchara y aquí nos dicen que tengamos paciencia y contemos hasta 10. ¡Claro! Señor presidente, se me olvidaba que para usted este es un momento perfecto para que las niñas nos hagamos cargo de las labores del hogar. Bueno, yo ya no soy tan niña, pero para que las niñas se hagan cargo. Y no crean que este tipo de situaciones solo ocurren en América Latina. Recientemente salieron a la luz acusaciones de sexismo y acoso sexual dentro de la Federación Francesa de Fútbol. En respuesta ante esto, el presidente de la FFF contrató un experto contra la violencia de género para controlar la situación. Y es que acá no hay problema. El tema es que tenemos que aceptar que estamos aprendiendo y desaprendiendo y reaprendiendo y que tal vez no lo sabemos absolutamente todo. Es importante como hombres acercarse a escuchar la realidad de las mujeres. ¿Cómo es que nosotras atravesamos estas situaciones? ¿Por qué no nos atrevemos a hablar? ¿Por qué cuando hablamos siempre se nos revictimiza? Hay que empezar a tener esta clase de conversaciones y ahí creo que es muy importante que un tipo como Mauri Vergara, presidente del club más importante y más popular del país, utilice términos como revictimización y que él mismo sepa y declare que está aprendiendo, que está en un proceso de ver cómo se pueden adecuar las reglas a esta clase de situaciones. ¿Cómo llegar a la creación de este tipo de espacios que promuevan protocolos en contra de la violencia de género? Es importante que el club se vea como una institución social que tiene una responsabilidad en la formación de personas y reconozca que no solo vende entretenimiento, sino que además tiene que vincularse con la comunidad. Porque termina por reforzar estos estereotipos. No únicamente se trata de si existen o no existen mujeres en puestos de liderazgo y de poder, si existen o no existen mujeres en la narrativa de los medios de comunicación, por ejemplo, sino cómo están siendo representadas, cómo hablamos de ellas. Porque esto también refuerza estereotipos, no únicamente tiene que ver con cantidad, sino con calidad. Y obviamente realizar jornadas de capacitación para quienes estén involucrados en el club es importante. Pensemos en estos protocolos que ayudarán y promoverán el que los comunicados sean claros, evitando mensajes donde escriben algo pero no dicen nada o dicen algo que no querían decir. Es decir, simplemente hay que ser capaces de tomar una postura, cosa que muchas veces no sucede. Estos protocolos no se ajustarán a los intereses deportivos del club o del jugador. Realmente velarán por la justicia y la transparencia que exigen instituciones de esta naturaleza. Es decir, no importará si el accionar recae en la estrella del equipo, el goleador, el jugador más caro, el que nada más está mamando banca, alguien del staff, el presidente del club. Todas las personas tienen que atenerse a esta misma situación. Y esto tiene que llegar con un trabajo en conjunto, con especialistas en contra de la violencia de género e incluso integrar a agrupaciones feministas. ¡Ay! ¡Feminismo! ¡Ñona! Esa palabra no me gusta. Los vi, pero ¡ay! ¿Por qué no incrementar el porcentaje de mujeres en comisiones directivas de los equipos? Es más, todo tipo de diversidades. ¿Por qué no incluimos a personas de la diversidad sexual? ¿Por qué no incluimos a personas indígenas? ¿Por qué no incluimos a personas afromexicanas o afrodescendientes? Además de la creación de un área en contra de la violencia de género en cada institución. La justicia, igualdad e inclusión es para todes. Y el fútbol profesional en México debe poner el ejemplo. Por lo pronto, yo espero que lo acontecido en Guadalajara genere una reacción positiva en otros clubes. Y ojo, lo que sucedió en el América tiene que ser una lección para que no se repita. Porque lo más triste de todo esto es que las mujeres que estuvieron involucradas en estas situaciones les arruinaron la vida. Y se las arruinaron probablemente para siempre. Y habrá quienes digan, ¡ay, qué dramática! Acérquense. ¿Por qué no se acercan a una persona que sea víctima de violación? Hay asociaciones y grupos que acompañan. Ahí podrían escuchar un testimonio para que ustedes comprueben si estamos exagerando o no estamos exagerando. Creo que eso sería un acercamiento muy humilde y muy interesante para que todas y todos podamos ir aprendiendo. En realidad, todo este asunto creo que tiene que trasladarse a las grandes organizaciones. No únicamente del fútbol, sino muchísimas otras en todas las empresas, en todas las organizaciones. Desafortunadamente nos movemos a un paso glaciar. Pero vamos avanzando. Así que espero que de parte de todos nosotros exista una sanción social cada vez más alta para quienes no busquen que todas las personas formemos parte. Gracias. Hasta la próxima. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde.